Vampiro, vampiro Me chupa el vampiro 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 Yo soy como los vampiros, me salvo a la noche en sed, porque en la noche me inspiro y me llevo a una mujer. Yo soy como los vampiros, me salvo a la noche en sed, porque en la noche me inspiro y me llevo a una mujer. Vampiro, vampiro, me chupa al vampiro. Por eso salgo en la noche, en busca de una aventura, porque en la noche es que quiero a la mujer con locura. Por eso salgo en la noche, en busca de una aventura, porque en la noche es que quiero a la mujer con locura. Vampiro, vampiro, me chupa al vampiro. Vampiro, vampiro, me chingo al vampiro. T necko, Olympic, horse ch najbardziej. Escoge el sillón y poncelo a la burrita Poncelo a la burrita, poncelo a la burrita Escoge el machete y metelo en su vainita Mételo en su vainita, metelo en su vainita Es que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Tingo, tingo, que tingo el tango Cuando estaba caminando, va diciendo que tingo el tango Tingo, tingo, que tingo el tango Mientras Ana no baile el tango, que dice uno que baile el tango Tingo, tingo, que tingo el tango Si te gusta bailar la cumbia, me gusta bailar con el tango Tingo, tingo, que tingo el tango Tingo, tingo, que tingo el tango Ay, yo me quedo aquí debajo de la boca Porque la boca es para reposar Me gusta el airecito que sopla aquí en la boca Porque la boca es para reposar Y yo con mi morena te quedo aquí en la boca Porque la boca es para reposar Y como se menea la rama de la boca Porque la boca es para reposar Huehu, 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 llevado de la boca Porque la boca es para reposar Huehu, 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 llevado de la boca Porque la boca es para reposar ¡Gracias por ver! 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 La Palma de Coco 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 Hace un mes que no estoy entre tus brazos La Palma de Coco 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 La Palma de Coco